5 claves para vencer la adicción al porno Antes de comenzar a desarrollar el contenido de este video te pido que te suscribas y que actives la campanita de este canal para que cada vez que yo esté subiendo información valiosa tú puedas acceder a ella Mi nombre es Gonzalo Salinas y hace varios años vengo ayudando a hombres a salir del problema de la adicción al porno entonces existen 5 claves para vencer la adicción al porno que la mayoría de personas no las sabe son diferentes áreas vamos a decirlo así si esto fuese un campo de batalla son 5 diferentes flancos que tienes que cubrir entonces primero tienes que arreglar el desbalance bioquímico ¿Qué quiere decir esto? el porno afecta directamente el funcionamiento del sistema de recompensa cerebral que regula la dopamina que es la hormona de la motivación y de la recompensa tú has encontrado la forma de hackear la forma de engañarle a tu cuerpo para que produzca dopamina sin tú hacer un esfuerzo y recibes una recompensa por solo darle clic a la computadora entonces cada vez que tú ves una escena porno es un nuevo subidón de dopamina y te has acostumbrado a esa adicción química en este caso lo que tienes que hacer es entender que vas a pasar por todo un proceso natural porque tu cuerpo pertenece a la naturaleza natural para que tú tengas que traer los niveles de dopamina a estados óptimos entonces tienes que entender cómo va a ser ese proceso de volver al nivel óptimo de dopamina en tu cabeza y que no recaiga porque es muy común que muchos hombres cuando entran en el proceso de rebooting que es como se llama el proceso ellos inmediatamente la dopamina se les va al suelo se sienten completamente desmotivados para cualquier actividad y entonces tienden a recaer entender todo este proceso de nivelar el balance bioquímico de tu cabeza te va a ayudar 2. Calma y autorregula tu sistema nervioso existen muchas prácticas para regular el sistema nervioso ¿por qué? porque constantemente tú te estás yendo hacia el porno como una ruta de escape pero te estás yendo a una ruta de escape de algo profundo que no estás atriviéndote a confrontar que tú aprendas a calmar y autorregular tu sistema nervioso te va a ayudar sobre todo a que estés en paz y que no entres en estos espacios de triggers en estos espacios en donde cualquier circunstancia va a significar un detonante para que recaigas en el porno 3. Busca la herida original y sano el psiquiatra suizo Carl Jung determinó que el trauma por lo general tiene un origen en lo que se llama una herida original y esa herida original por lo general tú puedes seguir las pistas hasta la niñez cuando tienes algún trauma, un conflicto no resuelto, algo que te está carcomiendo por dentro lo que tienes que hacer es buscar esa herida y sanarla entonces es muy importante hacer este trabajo interno porque es muy probable que la ruta de escape que te has buscado que es el porno sea una huida de esa herida original 4. Mejora tu nutrición la nutrición es clave para tu poder sanar la adicción al porno ¿por qué? porque cuando tú tienes una buena nutrición tú tienes una saludable flora intestinal y la flora intestinal ya se ha comprobado que es importantísima para el estado emocional que tú vas a tener la gran mayoría de tus emociones se gestionan desde lo que se llama el segundo cerebro que es el tracto digestivo y el tracto digestivo está lleno de todas estas bacterias buenas que te van a ayudar a ti a tener no solamente una mejor línea de defensa en tu sistema inmune sino también a tener mejores emociones para gestionar tu vida y 5. Aprende a gestionar tu energía sexual si cada vez que tú acumulas como es natural en cualquier ser humano acumulas energía sexual pero estás buscando soltarla a través del orgasmo y la eyaculación y no sabes cómo gestionar esa energía sexual es hora de que aprendas y que empieces a poner orden en la casa y que aprendas a mover esa energía sexual de los centros inferiores del cuerpo energético a los centros superiores hay ejercicios de respiraciones, hay ejercicios de sexualidad taoístas ejercicios que provienen del tantra muchos ejercicios que tú puedes hacer para que la energía sexual comiences a recircularla a través de tu cuerpo para que no estés alocado tratando de tener un orgasmo porque no sabes cómo sostener esa energía en tu cuerpo así que estas 5 recomendaciones obviamente tienen muchos más detalles pero para efectos de este video te quería recomendar estas 5 claves para que tú puedas vencer al porno si tú tomas en cuenta cada una de ellas y empiezas a trabajar con disciplina para vencer el porno cree en mi hermano que lo vas a lograr deja que tu luz brille y